Vale, y ahora para terminar lo que voy a hacer es una pequeña demostración o una combinación de todo lo que os he enseñado o parte de ello, incluso algo más que se me vaya ocurriendo, para que veáis un poquito y os hagáis la idea de lo que se puede llegar a hacer, de lo que se puede llegar a juntar y cómo sería un set, una salida completa de un bailarín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!